Buenas tardes, Jordán. Buenas tardes al estudio. Efectivamente, vamos ahora a conocer en estos momentos importante información de la mano del Ministro del Poder Popular para el Deporte y la Juventud, Melvin Maldonado. De igual manera, está en compañía el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Frey Yáñez. Y ellos van a ofrecer un balance acerca de lo que ha sido el operativo Semana Santa Segura 2016 y de las diversas actividades recreacionales y culturales que se vienen desarrollando en los diferentes puntos del territorio nacional. Adelante, Ministro. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Hoy, lunes 21 de marzo, hemos estado desde acá, desde el Palacio de Miraflores, en reunión con el Vicepresidente Ejecutivo de la República, el profesor Aristóbulo Isturi, en todo lo que ha sido el desarrollo y la activación de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana. Y en ello, también hemos abierto un espacio para generar un primer balance en el desarrollo de la Semana Santa 2016. En ello, debemos informar en primer lugar que también analizamos la victoria que ha tenido nuestro país con nuestras muchachas de la selección de fútbol femenino sub-17, lo cual ha llenado de orgullo a toda la patria venezolana. Y desde acá, le expresamos nuestro reconocimiento y todas las felicitaciones a esas guerreras, a esas campeonas, las campeonas de Venezuela, a todo el equipo técnico, a todo el equipo que ha hecho posible de que nuestras campeonas dejen bien en alto a nuestro país. También, resaltar el campeonato mundial de atletismo en salto triple de Yulimar Rojas, quien por primera vez gana un venezolano, en este caso una venezolana, un campeonato de atletismo. También, importante resaltar que hasta este momento son 55 clasificados que tenemos en los Juegos Olímpicos, lo que demuestra el cumplimiento de un 78% de nuestra meta. Recordemos que tenemos planificado llegar a 70 clasificados y estamos en un muy buen momento para el deporte nacional. Siguiendo con el balance, hoy revisamos el desarrollo. De cada una de las áreas para garantizar que la familia venezolana disfrute de su Semana Santa. Y en ello, resaltamos el despliegue, como se hizo desde el día jueves 17 de marzo, de 168.393 funcionarios y funcionarias, quienes están compuestos por 34.682 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 92.248 funcionarios de los cuerpos de policía, 11.345 funcionarios de los bomberos, 11.080 funcionarios de protección civil, 19.002 funcionarios de otras instituciones y fuerzas deportivas y recreativas. Quiero destacar que este dispositivo de seguridad, que le garantiza a la familia venezolana todas las condiciones para que pueda disfrutar de esta Semana Santa, cuenta con 12 aeronaves tripuladas a distancia, 6 unidades de videovigilancia móvil, una unidad vehicular especial de centro de comando móvil, 8.653 vehículos, 12.262 motocicletas, 442 ambulancias, 208 vehículos especiales bomberiles, 134 lanchas y embarcaciones y 10 aeronaves. Esto para un total de 4.620 puntos de control. Importante destacar, según las cifras que nos ofrece el Ministerio del Poder Popular para el Interior, Justicia y Paz, que hasta este momento se han movilizado 4.493.208 personas en todo el territorio nacional. Destacando de estas, 76.678 que lo han realizado por vía acuática, 120.492 por vía aérea, 1.197.740 por los terminales y 2.276.450 de manera particular en sus vehículos. Con esto, es importante también destacar que la mayor cantidad de venezolanos y venezolanas han estado en afluencia en los estados Vargas, Falcón, Miranda y Anzuategui. Con todo este dispositivo se le garantiza a la familia venezolana que pueda desarrollar su Semana Santa totalmente segura. Además de esto, también es importante resaltar el desarrollo de la edición número 12 del Festival Deportivo, Recreativo y Cultural en nuestras playas, parques, ríos y balnearios. Ustedes pueden observar allí algunas imágenes de apoyo de las actividades que se vienen realizando en 110 espacios. Totalmente gratuito para el disfrute de la familia venezolana. Actividades como el fútbol de playa, como el bolíbol de playa, la raqueta de playa, actividades como el boxeo, las bailoterapias, las gincanas, actividades recreativas para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes puedan disfrutar, actividades culturales que el Ministro de la Cultura va a informar posteriormente y que cuentan, reitero, con todos los organismos de seguridad para que el pueblo venezolano pueda disfrutarla. Son 11.000 recreadores, recreadoras, colaboradores, colaboradoras, compañeros de la misión Barrio Adentro Deportivo, de cada uno de los ministerios que hacen vida en la Vicepresidencia Social, a través de la Mesa del Vivir Bien, con nuestras gobernaciones, con nuestras alcaldías, quienes estamos desplegados en los 23 estados y el Distrito Capital, en los 335 municipios, en las 1.136 parroquias, para que toda la familia venezolana pueda disfrutar de esta Semana Santa. Con este balance quiero darle la palabra al Ministro de la Cultura, Freddy Ñañez, quien nos va a informar sobre las actividades culturales. Muchas gracias, Ministro. Mervin, hemos estado repasando exhaustivamente la programación, la logística, todo lo que corresponde a este despliegue para una Semana Santa feliz y segura. Y la seguridad no solo está hecha del operativo que ya hemos visto, unidades policiales, drones, cámaras, y un minucioso operativo que estará cuidándoles a ustedes cuando se trasladen de su casa hasta los balnearios, hasta las ciudades turísticas, hacia los ríos, a las playas, sino que también de regreso usted va a contar con ello. Pero también la seguridad tiene mucho que ver con la ocupación del espacio público. ¿Cómo vamos a vivir esta Semana Santa quienes nos quedamos en las ciudades? ¿Cómo vamos a vivir la Semana Santa quienes viajamos a otros pueblos, a otras aldeas no turísticas? El gobierno bolivariano ha desplegado en los 23 estados y el Distrito Capital 750 actividades. Que están discriminadas de la siguiente manera. Juegos tradicionales para niños, niñas y adolescentes estarán presentes en las principales plazas y parques de las ciudades capitales. Con la música tenemos un repertorio variopinto. Ayer inauguramos con el concierto sinfónico de nuestro... ...que se cumplió este concierto majestuoso que presentó la Fira Armónica Nacional. Inauguró todo el repertorio musical. Vamos a tener en las distintas plazas, Vargas, Nueva Esparta, Yaracuy, Lara y Caracas, un festival de música sacra. Vamos a tener allí la posibilidad de disfrutar de este género musical que además se complementa con las fiestas espirituales que estamos viendo por esta Semana Mayor. Cine en plazas, cines en salas privadas y públicas. Usted podrá disfrutar cerca de 250 proyecciones, lo mejor del cine francés, latinoamericano, caribeño y venezolano. Estaremos yendo también a las plazas y a los balnearios para proyectos. Bueno, tenemos algún problemita ahí con la transmisión desde el Palacio de Miraflores. Escuchábamos parte de las actividades que se han programado para esta Semana Mayor. La última fue 1.800.000 personas que se movieron. Vamos a ver cuánto se mueve en este año 2016. ¿Sigo yo aquí o ya tiene señal allá? ¿Tiene señal allá? Dime, director, si volvemos a Miraflores o nos quedamos acá. Seguimos allá, volvemos allá. Escuchamos a Freddy Ñañez, ministro del Poder Popular para el Turismo. Adelante, ministro. Bueno, volvemos para dar el parte completo. El teatro, el circo y los títeres también estarán allí recreando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y una feria de artesanía que empezó el día sábado y que se extiende hasta mañana para celebrar el Día del Artesano y de la Artesana. Como vemos, es una programación completa, pensada para nuestras familias, para vivir estas vacaciones en paz, en armonía, en familia, cultivar el espíritu desde el punto de vista religioso y también cultivarlo desde el punto de vista cultural y estético. Esto es lo que el gobierno bolivariano nos garantiza en nuestra Semana Mayor y nosotros les deseamos que vivan y convivan esta experiencia de la Semana Santa. Muchas gracias. Volvemos al estudio. Gracias. 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 Gracias.